Ave María, ¿cuánto serás mía? ¡Hola, hola! ¡Bienvenidos a un nuevo programa de Ave María! Les prometo que hoy tenemos un programa de aquellos. Pero primero voy a agradecer a Marga Porto, que me peinó para Estudio La Mensa, y a Polly Makeup, que me maquilló divina como siempre. Nuestra primer invitada es cantante, compositora ecuatoriana, actriz y conductora, protagonizó la famosa novela La Hechicera, y es la cara de diversas marcas de prestigio. Con ustedes, un fuerte aplauso, Charon La Hechicera. ¡Esa! ¡Saborísima! ¡Mierda lo que es! Después se queja, ¿eh? Después la producción se queja. ¡Qué linda, Chita! Una reina total. Bienvenida a nuestro programa, bienvenida a nuestro país. Gracias, María. Bueno, y ahora sí llegó el momento de presentarlos a ellos. Son talentosos, divinos, inteligentes. No necesito presentarlos mucho, nada más. Voy a decir que vino el equipo completo, completísimo. El equipo de Showmatch, un fuerte aplauso para ellos. ¡Qué barba, qué barba! ¿Cómo te llamás? Nuestra producción. Charon, Charon. Pero me dicen La Hechicera, así que cuidado, chicos. Rafael, cuéntame, ¿está Charon? No, pero te explotan en cualquier momento. Oiga, está calientito, ¿no? La maldita. Oh, ya sabés cómo. Porque acá está frío, ¿no? Otoño. Está frío, pero yo soy todo hervor. Oh, voy a dar. Sí. Qué linda está. No, muchas gracias. Vamos, está por el puestazo. Muchas gracias. José, contame, ¿qué estuviste haciendo vos todo este tiempo? Bueno, estuve trabajando en Canal 13, haciendo, este es el show, el casting de la tele, y bueno, gracias a Dios nos fue muy bien. Pero también empecé, si Dios quiere, un emprendimiento nuevo. A ver. Que es muy bueno, porque voy a empezar a hacer gimnasia por televisión. ¿Vos sabés qué? Sí, gracias a Dios yo tengo una gran cultura deportiva. Estuve, bueno, le digo todo a mi maestro, le mando un beso que me enseñó Enrique Pinti, día tras día salíamos a correr juntos, y la verdad que me ha enseñado un montón. Y bueno, el programa se va a llamar El Hongando con Josema, va a ir a las 5 de la mañana, de 5 a 5 y media. Y está bueno porque, bueno, hago fitness, stretching, garching, hago todo lo que sea muscular, con todos los músculos. Pero bueno, justamente hablé con los chicos de producción, porque te traje a dos chicas para poder hacer una rutina, para que veas cómo se desarrollan los músculos, para que puedan tener un físico privilegiado como yo. ¿Vos tenés que cambiarte? Sí, 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 no puede. Bueno, entonces vamos a ir al informe de la morsa, asesina, y en instantes nada más, José María con su rutina de gimnasia. Tal. La rutina es patética. Hola madrugadores, ¿cómo andan? Bienvenidos. Vamos a empezar primero con un precalentamiento, así tranquilo, pero antes ustedes saben que hay que enlongar, hay que enlongar bien. Bien, vamos, nos relajamos primero. ¿Ven a cualquiera? Relajamos uno. Relajamos dos. Bueno, chicas, ¿estamos listas? ¿Estás bien ahí? Hola, acá, ¿vos cómo estás? Vamos, vamos con todo. Y empezamos con step one, step two. Step one, step two. Y vamos con tenis, tenis one, tenis two, tenis one, tenis two. Ocho más, tenis one, tenis two, tenis one, tenis two. Cerrucho, cerrucho uno, cerrucho dos, cerrucho uno, cerrucho dos, cerrucho uno, cerrucho dos. Y vamos con pelota, 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 pelota. ¡Pim-pum! 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 ¡Remate! ¡Uno! ¡Remate! ¡Dos! ¡Remate! ¡Uno! Nos estamos cagando de la risa con la cuatoriana. ¿Está morriendo o no está morriendo? ¡No está morriendo! ¿No es en serio? ¿Eh? ¿No es en serio? ¿Qué pasa? ¿Eso es en joda o es en serio? Yo no me estaba riendo de eso. ¿Cómo es en joda? Esto es en serio. Chicos, son temas que hago en la mañana que pisan si Dios quiere el lunes. Yo no me estaba riendo. A mí me parece una falta de respeto. ¿Vos, gordo, por qué haces la única gimnasia que haces cuando comés los canelones? La única gimnasia que haces. Dejate de joder. Pará, vos me conocés a mí. Yo me arrepentido de nada. Me hizo intentar ella. No, con el atuendo me pareció gracioso verte así. Espérame, espérame. ¿Dónde está la gracia en una calza color manzana? A ver. Si las venden es porque no es gracioso. Ya está, chicas, ya está. No, no, ya está. Nos cagamos. Nada, vayan, vayan, vayan. Camarín 4 estoy. No, pero yo no te reí. Me parece una falta de respeto lo que haces. Te soy sincero. Yo no le interrumpí su rutina, señor. A mí igual me pareció genial lo del cerrucho. Me pareció que es muy didáctico. No, pero no hay que divertirse, gordo. No hay que divertirse. Esto es gimnasia. O sea, vos me entendés, entrás ahí, ella se empieza a reír por la ropa, ¿me entendés? Después lo besaste con ese rucho. Se empezó a reír. Yo me entendés. Yo te digo que me parece una falta de respeto. No te voy a decir más nada, Sharon, porque tengo una gana de ponerla terrible hoy, pero si no... Bueno, segundo bloque de este Ave María. Y vamos a comenzarlo con una ronda de chistes, ¿les parece? Ah, bien. Cuente, cuente, cuente. No, pero no, yo paso, me paso a ustedes. Bueno, cuento, cuento. Espíritu yo y terminamos ahí en Yayo. ¿Qué diferencia hay entre una bomba y Yayo? ¿Qué diferencia? No sé. Y bueno, que la bomba estalla. ¿Y Yayo? Estalla. ¡Ay! Está bueno, está bueno. Sí. Hola, ¿hablo con Rosa? No, yo soy violeta. Perdóneme, soy dactónico. Me abro... ¡Ay! Me estás dejando sorda, me estás dejando sorda. ¡Ay, qué tiendes! Vamos, señor, a una veterinaria. Buenas tardes, señor. Quiero comprar un perro. ¿Pekiné? Pe mi mamá. ¡Ay! ¡Ay! ¡Ay, ay, ay! 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 Muy bueno, muy bueno. Seba. Siguiendo con el tema de la veterinaria, entra un tipo al hospital desesperado y dice, doctor, doctor, nació mi hijo. Y dice, sí, quédese tranquilo, mi amigo, nació, hubo un pequeño inconveniente, pero nada grave. ¿Qué pasó? Le tuvimos que poner oxígeno. No, yo le quería poner Roberto. ¡Ay! 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 La parejita de viejo, ¿no? Ya casi 70 años cada uno. Y el tipo la encara, la vieja, le dice, mirá, vos sabés que a esta altura uno ya está más para el otro lado que para este y toda la vida al lado tuyo y nunca te bajaste a saludarme el amiguito. Jamás en todo este tiempo. Bueno, eso no lo voy a hacer porque vos me vas a faltar el respeto como mujer. ¿Pero qué respeto como mujer te voy a faltar? Cinco años de novio, nos casamos, noche de boda, luna de miel, 25 años de casado. ¿En qué momento te falta el respeto? Si yo bajo a saludarte el amiguito, vos me vas a faltar el respeto como mujer. Acordate lo que yo te digo. Mi vida, te he sido feliz durante todos estos años que hemos estado juntos. No hemos ido de vacaciones donde vos quedaría todo peso que entro, te lo di a vos para que lo administraras. ¿Qué falta el respeto me estás hablando? Me vas a faltar el respeto si yo te bajo a saludar el amiguito. Bueno, te lo voy a pedir, por favor. Tenemos casi 70 años, ya es hora, te lo pido, por favor. ¿Está bien? Dice la vieja. Está bien, yo te lo voy a hacer, pero vos acordarte que me vas a faltar el respeto. Va la señora, se pone un poquito más libre en el ropa, cuando vuelve, se ubica en la posición como para empezar a hacer un carpinterito y no va que justo suena el timbre. Y la vieja dice, haceme el favor, viejo, andate en de vos, mira cómo estoy. ¿Por qué no vas a atender vos, vieja chupapí? ¡No! Pequinepe, mi mamá, el de Freddy, el hospital. Está bueno, está bueno. Así lo contó Cachogara y la comunión del pibe y... De chanchi. La comunión con todo ese chiste. No, pero para, para, para. No, no se nos callan los anillos, ¿no? No, chiste, está malo, pero no lo podés contar en este programa, en este horario. Este programa va a la familia. Claro. Eso es, digamos. Otro hermano. Contate otro. ¿Por qué no hacemos una cosa? Si querés, yo te tiro el último chiste del pie mío y haces otro más liviano. Melodita. Dale, ¿te animás? Dale, dale, se van, gracias. Ah, no sé, se lo habrán chupado los marcianos. Cualquier cosa. Los náufragos en la isla, no, no. Se llevaban 40 días los dos solitos. No, no, no. Y ya era hora de que les entraron las ganas a los dos. Y se sinceraron, loco, vamos a hacer algo entre los dos. Total, qué problema, vos se lo vas a contar, que no tenemos que contárselo. No, vamos a dar una mano uno al otro, porque ya no aguanto y vos tampoco. Ok, ok. Acá hay un único problema. ¿Quién empieza siendo de mujer? Y empezás vos siendo de mujer. ¿Y por qué tengo que empezar yo siendo de mujer? ¿Empezás vos siendo de mujer? Ah, empezás vos siendo de mujer. ¿Qué problema hay? Empezás vos, está bien. Empiezo yo siendo de mujer. Van y chupame bien la con... No, ahí estaba el cambio de ropes. Es la misma temática que el chiste anterior, ¿no entendés? El chiste es un chistazo, pero para un asado. La forma que me miran, ambas no entiendo si lo están cazando o no lo están cazando. Va por ahí la cosa, que a lo mejor no estamos entendiendo el chiste. El chiste se entendió perfecto. O sea... ¿Eres más corto? ¿Qué sé yo? Eso es acá en Ecuador, Perú, Bolivia, podemos pasar por toda Latinoamérica, que yo creo que lo entendieron, ¿no? Uno sin malas palabras, ¿querés? ¿En qué se parece esto al otro? ¿En qué se parece al otro? Ahí está. Dale. Dale, un beso. ¿Cómo sería? Ese suena bueno. ¿En qué se parecen los bifes a la plancha? A las mujeres. Ah, está bueno. Cuando sangran hay que dar las vueltas. No. No. Pero perdón, no dijo mala palabra. No. Por qué quieren, por qué no sé qué me van a contarle. ¿Por qué la concha nunca pasa de moda? Porque tiene un corte clásico. No. Es que una chistazo. Va a mensaje, pero me parece que es un mal gusto. Están locos, delante María, va. No sé. Es que ya le pases por todas las opciones. No tenés nada, nada más. Si no le gusta, colgaste de la línea negra. Y ahorita Tarzan, ¿qué crees de ella? ¡Estás loco! ¡Ay, señor Sanabi! Bueno, y seguimos acá en Ave María. Y Freddy, sabías que estabas incursionando en el ilusionismo. ¿Puede ser? Sí. De un tiempo a esta parte me he dedicado no solo al humor, como lo he hecho siempre, de conseguir un éxito, sino que me he dedicado en este caso a todo lo que es artes mágicas arriba del escenario. Ilusionismo, prestigitación, teletransportación. Yo trabajaba en una mudadora de electrodomésticos y transportaba teles. Los televisores me los daban a mí, ¿no? Todo lo que era teletransportación lo hacía yo por llevar bien y tener equilibrio. Y me dediqué a un espectáculo que se llama, luego de Mister Electro, que fue un éxito rotundo, en esa siretá. Este espectáculo se llama Mister Bronco, que habla sobre la vida de los ilusionistas que trabajan el tema de los bronquios. Yo puedo respirar aire, puedo no respirar aire, puedo permanecer debajo del agua mucho tiempo, me pones una motocicleta, me clavo el caño de escape en la fauce, y ahí... ¿Con Jorge la fauce? Con Jorge. Y le podés acelerar una hora que yo no resisto síntomas algunos. Si querés, yo tengo una parte del show y te la puedo hacer ahora. Algo está pasando en la tierra. El oxígeno que respiramos ya no es el H2O de la era precándica. Los rayos intoxican el aire y los cómulos limbus no lo filtran. Y uno se pregunta, ¿cómo los limbus no pueden filtrarlo? Una respuesta sin respuesta. Pero, solo un hombre con los pulmones de oro lo puede hacer. Y ese hombre es... ¡Míster Bronco! ¡Señores, Mister Bronco! Buenas noches. Usted va a observar cómo un hombre puede respirar la combustión de una motocicleta dentro de una caja absolutamente hermética y cerrada. Para ello, una asistente, por favor. Ven para aquí. Ven tú, ven tú, tú. No lo vas a respirar al aire. No tragarás nada. No tienes que hacer nada. Simplemente te voy a obsequiar esta llave. Yo voy a ingresar adentro. La moto va a ser arrancada. La combustión de anídrico carbónico ingresará. Y tú, con esta llave, una vez cerrada, por nada en el mundo, deberás acercarla al cantar. Por nada en el mundo. Usted te seguirá la entrevista como corresponde. Yo estaría adentro. Cerramos herméticamente. Cualquiera. Jaron, tú tienes la responsabilidad de este cuadro. Jamás por nada en el mundo deberás darme la llave. No hagan estos en sus casas. Adelante. Concentración. El programa es tuyo. Los pulmones son míos. Nos vemos en 45 minutos. ¡Bien! ¡Bravo! Seguimos entonces. Perdón. ¿Suéltese de verdad? En realidad, no, soy cantante, actriz animadora, pero ese me ocurrió el lado de la ropa interior porque fui elegida la mujer más deseada del Ecuador. La señorita, fuiste uno de los calendarios como más venidos, hiciste un calendario que me más me dio. Bueno, he hecho tres calendarios, incluso lo hice con Gabriel Roca, un fotógrafo de aquí. ¡Ah, Gaby! Le mandamos un beso a Gaby. ¡Ay! ¿Qué pasa? No, 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 que dijo que la jornada del mundo le abra. No, 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 mi amor, por nada. Chicos, estamos hablando, hay que abrirle. No, 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 no abrimos el show, chicos. No, mi amor, no, no, por nada del mundo dijo. No, chicos, hay que abrirle. No le arrimes el show que hemos, no, sentados. ¿Abríes, Freddy? Pará, pará, pará. Ay, no, no, abríes. Pero abríle, por favor, doname. Pero abríle. Pero ¿por qué no la abriste antes? ¿Por qué no la abriste antes? ¡Sáquenlo de ahí, por favor! ¡Ambulancia! ¡Ambulancia! Está quemado, tiene la cabeza roja. Para, tirale a Cere. ¡Abra, abra! La cabeza es mal. ¡Abra, abra! 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 ¡Qué bien! ¡Abra, abra! ¡Abra, abra! ¡Abra, abra! Gordo, respiración boca a boca, Cere. ¿Vos qué sabés? Oxígeno. ¿Por qué no abriste, carajo? ¿Por qué no abriste? A ver, si yo le dije a la productora que por qué no le abren. Perdón. A vos te dejaba un encargado de la llave. Vos cuando no te agarrás la llave me tenés que abrir. No, bueno, pero él... ¿Qué quiere que te haga? ¿Señales de humo? Me lo estoy diciendo desde hoy. Madre, ¿qué tengo que mandar un fax? Me manda un telegrama para que me abra, loco. No, señales de humo. Señores, y se viene la canción de Sayo. Pero tuvimos un pequeño percance. Freddy tuvo un accidente y él quería decir algo. No, simplemente quiero mandar un saludo a mi familia que el show debe continuar. Y está todo muy bien. Nada más que eso. Sayo, contame cómo estás con esta vuelta a Showmatch. Y fue como terminar de adquirir esa calma necesaria para ver la gota del rocío virtud exclusiva de un monje yaolín. Y ahí surge este compromiso social musicalizado de alguna forma que lo termino de plasmar para estrenar este año y presentártelo acá para que cale hondo como tu arma. Bueno, acabo hoy en vivo, ahora. Y ahora sí vamos a presentar a Sayo y su cuarteto obrero. Adriancito. Music and plug it in the air. ¿Qué? ¿Qué es eso? Ahí dame la entrada. Cuando ves que compongo como Cherati, ahí me das la entrada. ¿Qué? 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 Music and plug it in the air. Pone play. Ahí cuando ya... Cuando ves que ya estoy ahí pone play. ¿Eh? Apreta el botón que tenés que apretar, creo que... El de la flechita para allá. Pone play. Cuando ya estoy así. ¿Entendiste? Bien. Voy de nuevo. ¿Eh? Music and plug it in the air. Pone play ahí, put... Pone play ahí. Te estoy diciendo que cuando termino de componer y me caos vos y en el sindicato de mierda que tenés que nos rompen el ojete con las tarifas y encima hay un par de putos y atracan y tocan. Se hacen lo que tocan. ¿Qué tenés que soy pelotudo? ¿Eh? Bueno, bueno. No todos cojer en la vida. Bueno. Este es el país de mierda que tenemos. Culpa de ustedes. Hijos de mi puta sindicalizada. Surdos capitalistas. ¡No, no! ¿Eh? Se saca. Pon el play cuando te lo pido. Pon el play. Music and plug it in the air. ¿Qué? El tema es muy fuerte. Para vos, Osvaldo, que le estás comiendo la jubilación a tu vieja la pirucha que ya le quemaste la fábrica de alfajores y todos los inmuebles que tenía la vieja. Es hora de sentar cabeza por más que tenga 58 años. Y esto va. Para vos, cálido y sentido testimonio que dice así. Sí. Una mañana partió sin siquiera despedirse. guardó su ropa y su honor. No dudó ni un poco de irse. Mi madre lloró angustiada la partida de mi hermano. Quedó un vacío en la casa. Nada fue igual ese verano. Él siempre tuvo tendencias extrañas. De chico adquirió histéricas, mañas y yo le compuse con todo mi amor. Hermano, querido, yo te dedico con el corazón esta canción. Adriancitos hizo travesti, ya lo sabe, el barrio entero. Ahora trabaja en la ruta, en ese hogar, los camioneros. Manotea cualquier ganso este gran samaritano. Le entrega el culo cualquiera, chupa a cuatro manos en su cana y que se haya culeado más tipos que mi viejo, mi hermana y mi tía. Desde Ushuaia hasta la Quiaca podemos hacer una ruta con los kilómetros de venda que te tragaste, hijo de puta. El muy puto se maquilla seis y media, casi siete y a eso de la medianoche ya le están partiendo el barriancito negro querido. Volvés puto hermoso si tenés el culo roto vení que yo te lo cozo dale pelo tu volvés puto volvés volvés y dejáte de c***** ¡Noooo! Tienizador de matambres. ¿Qué dices? ¿Por qué tiran papelitos? No, estás loco. No sé, muy fuerte. No, te fuiste a carajo. Los papelitos. ¡Guau! No, pará, pará. Yo no tengo por qué escuchar una canción tan grosera. ¿Qué pasó? Ustedes están ponchados allá con una canción horrenda. ¡Uy, pará, pará, pará! Pará, porque yo creo que ahí ya estás abriendo un juicio de valor. Al decir canción horrenda estás abriendo un juicio de valor que me raya, me raya directamente a mí el pecho. Porque yo confongo con el pecho, con el corazón. No estamos ponchados acá. Está bien, pero yo le estoy haciendo un homenaje a un familiar y vos te levantas y estás rompiendo los huevos por ahí. Estoy luchando contra estos diez mil hijos de p***** que tengo hoy atrás que no saben meter una nota como la gente y cobran como si fuera Rockefeller estos p*****. Y aparte, luchando contra eso y tratando de dar lo mejor de mí en un marco de respeto por lo menos hacia vos que parece un topollillo que te explotó una bomba en la cara y yo no digo nada así que no me rompan las pelotas. Y ahora sí nos estamos despidiendo y se viene Miren cómo se nopla la chica. ¿Qué le pasa? Freddy se despertó así que bueno, les digo a todos ustedes muchísimas gracias por acompañarnos y hasta mañana. Disculpame, perdón, 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 pero estamos en aire todavía. A mí me dijo la producción que haga un final, un show final. Yo ahora en Showmatch voy a hacer un strip dance en el sketch emulando lo que era antes Full Monza y es un sketch donde me dijeron que haga un adelanto acá así que si vos querés te puedo cambiar te voy a ir un poquito para cerrar. Es un buen momento. Dale, me cambio rápido y voy a hacer eso. Dale. Y ahora sí nos despedimos con José María y su strip dance. Señores, se viene el strip dance de Les Torti. Les Torti con todo. Les Torti recargado. Picharon la hechicera. No, no, se va a enojar mal. María Vázquez está para está para la joda, María. No, no. No, no, no. Mirá los calzoncitos. Un zapato. Mirá para otro. No, María Vázquez se presta. No, no. No le gusta nada a Charles. Es la que más se ha enojado. No, 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 no. No, no, perdón. Sharon. No, no. ¿Qué haces? Sharon. Eh... ¡Ay! ¿Qué haces? Subicado. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Tapate, subicado. ¿Dónde está mi saco? Subicado. ¿Dónde está mi saco? Que yo quiero un taxi. ¿Quién me va a llevar? Un taxi. ¿Qué pasa? ¿Cuál es el inconveniente? No seas tan grosero. Ven, sale de aquí. Sale de aquí que me das una raida. ¡Sale de aquí! No te da vergüenza. ¡Sale de aquí! ¡Generado! ¡Sale de aquí! ¡Sale de mi vista! 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 ¿Pero cuál es el problema? Quiero mi taxi, quiero ya, en este momento, yo lo quiero en la puerta y que salgan de ahí para que yo me pueda hacer. Sin que nadie me toque, nadie me agarre. Yo te entiendo, pero antes de que te vayas quería decirte que esto es una joda para el señor Marcelo Tinelli. Está allá. No, no, no lo quiso ver más a Liz Forti. No, 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 no. ¿Ahora lo podemos hacer entrar a José María? No. Lo podemos dar. Es una joda.